Bueno, ya estamos hasta tan solo un día de que culminen las elecciones tempranas y para ello es importante que usted haga el voto concerniente. Las autoridades están reportando una baja en la participación y quieren recordarle a esas personas que no han ejercido su derecho al voto que los beneficios que usted puede obtener de dichas elecciones son demasiados. La conveniencia de ir a votar temprano es porque puede ir a cualquier lugar, esté cerca o lejos de su trabajo. Si puede estar cerca de la casa de su mamá, incluso de donde usted quiera puede ir. Y para el día de la elección tiene que ir al sitio que está asignado de acuerdo a su domicilio. Para mayor información puede visitar la página de internet clarkcountynv.gov.vote.